El equipo de los Rangers de Texas en lo que es estos enfrentamientos de la serie mundial ha surgido como el gran favorito para llevarse los máximos honores de las grandes ligas quienes hasta el momento luego de disputarse el cuarto partido han mostrado un dominio superior ante los Damon Back de Arizona pues para muchos esto podía haber dado un giro considerable ya que los Rangers dieron una noticia que no fue de buen agrado ni para los miembros del equipo ni mucho menos para sus fanáticos ya que anunciaron que tanto a Dolis García como más Scherzer estarían perdiendo los partidos restantes de la serie mundial debido a complicaciones de salud y es que Scherzer había estado ausente en una gran parte de la temporada y volvió para apoyar a su conjunto en lo que es la serie mundial pero las otras entradas en blanco en el juego 3 antes de sentir rigidez en la espalda y a partir de ahí no volvió y se perderá lo que resta mientras que García sufrió una distensión moderada en el oblicuo haciendo un swing en la octava entrada siendo esto un pequeño obstáculo para los de Texas con Scherzer las cosas no están tan complicadas pero con a Dolis García hubo mucho pánico ya que el jardinero cubano ha sido el mejor bateador no del equipo sino de toda la post temporada con un promedio de 322, 8 honrones y el récord de todos los tiempos en carreras impulsadas que actualmente está en 22 eso en un total de 15 encuentros un récord que hasta ahora llegó a su límite ya que García no volverá a ver un partido más ya que de acuerdo con las reglas tanto García como Scherzer no podrán ser elegibles para los juegos restantes de la serie mundial independientemente los Rangers de Texas se impusieron en el juego número 4 para colocar la serie 3x1 a favor de ellos y estar a un paso de convertirse en los campeones mundiales de las grandes ligas ¿qué te parece? nos gustaría saber tu opinión así que déjala en acá en los comentarios no olvides suscribirte, compartir y darle like yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport hasta la próxima